Lujito que nos damos hoy, no tenemos la fiesta del pueblo, no te podemos ver en el escenario pero bueno, estamos acá en el balneario, muy felices de encontrarte contanos que estás haciendo, te vimos el otro día en Cosquín y ahora te vemos con amigos acá Bueno, muy buen día, la verdad que también contento de encontrarlo, contento de venir a Salto con un gustito un poquito amargo de que hubo que suspender la fiesta el día del sábado pero bueno, había que tomar una decisión a tiempo, la fiesta la verdad que fue creciendo año a año y hoy mueve muchísima gente y tuvieron que tomar una decisión a la mañana ahora vemos que salió el sol y que está lindo, pero bueno, podría haber pasado otra cosa así que nada, había que tomar la decisión, nos quedamos con las ganas de tocar pero seguramente bueno, ya lo reprogramaremos, yo iba a venir con Jacaré Baby estoy con algunos amigos que nos vinimos igual, nos quedamos con las ganas dijimos, bueno, vamos igual a Salto, vinieron a conocer un poco el balneario Contame qué es Jacaré Baby Bueno, es una banda, yo te comentaba recién fuera de la nota que a mí me gusta de todo un poco, me gusta escuchar música de la más variada de folclore, tango, cumbia, pop, lo que sea, reggaetón, lo que sea me gusta de todo y entonces empecé a canalizar también por ahí, por otros géneros y formamos Jacaré Baby, que es una banda que me encanta que hacemos cumbia, chamamé, chacarera, todo bailable bachata, bolero, lo que sea, merengue tenemos una influencia grande por Juan Luis Guerra que es un gran músico Todo para bailar No, todo para bailar, todo para bailar de grandes a chicos tocamos desde, en cualquier lado la verdad que hemos tocado en los lugares más variados desde villas hasta hogares de ancianos casamiento, cumpleaños, lo que sea ¿Y quién te acompaña en esa formación? Y son unos amigos de la mayoría de Buenos Aires hay uno de Ayacucho, una chica de Chascomú, somos ocho nueve en todo el grupo tenemos batería, violín, saxo, trompeta bandoneón, piano, bajo guitarra eléctrica, guitarra cruz la verdad que es un bandón todos músicos de primer nivel músicos súper profesionales ¿Y en voz? Yo canto, no yo soy cantante, digamos, principal la voz principal y después los chicos hacen coros tengo cinco coros ahí atrás que es un golazo, así que hacemos de todos temas ¿Y qué te divertís? Nos divertimos mucho, mucho la pasamos muy bien la verdad que teníamos muchísimas ganas de poder estar acá yo tenía muchas ganas de mostrarlo Porque no viniste nunca con ellos Con esa banda no vine nunca hace un par de años que estamos trabajando ahora empezamos a salir un poco más a la lupa hacíamos muchos eventos privados y ahora sacamos, acabamos de sacar un tema nuestro que se llama el ventilador lo sacamos para el 21 de diciembre cuando empezó el verano Ahora vamos a poner un poquito eso Vamos a poner el ventilador que tiene un videoclip donde tiramos pasos hacemos de todo o sea, una parte de la música que por ahí yo no la tenía tan desarrollada y me encanta a mí me encanta la música en general así que bueno, buenísimo Te vas como desacartonando con los años porque te vimos crecer como tan prolijo tan aplicadito ¿no? y ahora es como que este mundo adulto de padre, de compositor te va sacando algunos trajes bueno, buenísimo que se vea eso la verdad que para mí está bueno que pase eso yo creo que uno se va transformando todo el tiempo y que uno también tiene cosas adentro, digamos y las va dejando salir o sea, yo de chico escuché la música más variada escuché el folclore de Entre Ríos a través de mis viejos y la cumbia que pasaba en la radio con Antonio Ríos entonces yo ahora cantar un tema de Antonio Ríos como que hay algo que me vibra porque lo escuché de muy chiquito y me hizo cantar y divertirme desde muy pequeño entonces para mí está bueno que pase eso yo creo que me preparé siempre para tratar de hacer lo mejor posible la música siempre estudio siempre estoy ahí estudiando y tratando de mejorar y hacer lo que haga o sea, para mí lo que se haga tiene que estar bien hecho y con calidad, digamos ¡Suscríbete al canal!